Los habitantes del cantón Santiago de Méndez, cansados de que la municipalidad de forma arbitraria les cobrara impuestos por mejoras de obras que según ellos fueron construidas hace más de 18 años, como es el caso del Parque Central, decidieron plantear una acción constitucional de medidas cautelares, con el objetivo de que se suspenda el cobro de estas contribuciones de mejoras. Lamentablemente a veces la situación económica de una población no le permite a los contribuyentes cancelar estos momentos que tienen, como ellos vienen planteando sin número de cobras, especialmente de los parques y veredas, y otras obras que se ejecutaron ya muchos años atrás, estoy hablando de 14, 15 años. Voy a sacar un certificado de no dar al municipio, digo, de me cobrando de agua, de los impuestos de predios, y me dicen, pero tiene que pagar también de las aceras, tiene que pagar de los parques, digo, ¿de dónde? No sé al final cuándo queremos acabar de pagar este paso, porque nos van a cobrar de todas las veredas, que no sabemos si ya estaban pagadas, con qué dinero se hicieron, porque se supone que algunas obras fueron hechas también con dineros no reembolsables. Mientras se desarrollaba la audiencia en la unidad judicial multicompetente de Santiago de Méndez, con carteles en mano, los ciudadanos esperaban a las afueras un resultado positivo a la acción planteada. Esos cobros no estaban sustentados con un informe previo de los departamentos municipales, no estaban socializados, e inclusive se había establecido de manera arbitraria que todas estas obras tenían el carácter de beneficio general. Para ello, según la ordenanza, tenía que haber un informe previo de la dirección de planificación, e inclusive una resolución del consejo municipal, situación que no existía. Entonces, en esta audiencia, era la oportunidad para que la parte accionada del gran municipal presente la documentación que sustente estos cobros. Situación que no sucedió, y el señor juez de la unidad, apegado a derecho y a materia constitucional, dio lugar y aceptó la solicitud de medidas cautelares. Desde ahora la ciudadanía no tendrá que pagar ningún cobro. No tendrá que sufragar ningún valor por concepto de contribución de mejoras, hasta que el grado municipal realice los informes, acorde a lo que establece la ordenanza. Sectores que aún no cuentan con aceras, pero que sus propietarios ya pagaron impuestos por mejoras. A otros, en cambio, los cobros excesivos les sorprendió. Inclusive a mí personalmente, yo tengo mi casa en un barrio fuera del centro, y a mí me tocaba pagar como 38 dólares de unos parques que ni siquiera existen, parques que han sido ya hechos la reforma en el 2004. Como autoridades debería ser para velar por los intereses ciudadanos, más no por perjudicarnos y sacarnos ya de donde no hay más. Cansados de estos abusos, los moradores de los barrios céntricos de Santiago de Méndez se apostaron a las afueras de la municipalidad para dejar un precedente de que las funciones y competencias se transparentan de acuerdo a la ley y ordenanza vigente, informó Robinson Rodríguez. ¡Gracias!